¿Qué es la matemática? Hablar de matemáticas es hablar de un tema que no deja indiferente a nadie, provocando o evocando emociones que en demasiadas ocasiones son muy negativas. Este hecho provoca estados que quedan fuertemente ligados al fracaso académico, el cual no queda únicamente en el marco de bajo rendimiento, sino que incluye también abandono escolar, baja autoestima, rechazo hacia las matemáticas y limitaciones serias a la hora de interpretar información o de resolver problemas en nuestra vida cotidiana en situaciones que requieren cierto grado de competencia matemática. La resolución de este problema precisa del rigor y la objetividad que la investigación en la educación matemática aporta. En particular, existen líneas de trabajo ya muy consolidadas, centradas en las cuestiones afectivas en matemáticas y en la influencia de éstas, tanto en el rendimiento de los estudiantes como en su forma de ver y vivir las matemáticas. Las actitudes hacia las matemáticas, las creencias sobre su naturaleza o sobre cómo se enseñan y aprenden, el autoconcepto matemático, la ansiedad hacia las matemáticas y la percepción de su dificultad y utilidad son algunos de los ingredientes de un dominio afectivo cuya caracterización, dinámica y comportamiento experimentan notables avances. El reto ahora es cómo aprovechar todo lo que sabemos y no sabíamos y todo lo que seguimos aprendiendo para reducir el fracaso académico en matemáticas y caminar hacia una sociedad matemáticamente más competente y más feliz. Gracias. 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 Gracias.